Cabe la noche, la luna y las estrellas son cómplices de mis ganas de verte Si tu pudieras, cubrir mis pensamientos, sabías cuanto te extraño simplemente Y te fuiste, pero dejaste el tarón de mi cuerpo, tus caricias en toda mi piel y tus besos en mis labios Tu ausencia, me desvela pero abrazo fuerte, a mi acueda y te imagino, para conciliar mis sueños Sé que siempre estaremos muy unidos, a pesar de la distancia Si tu pudieras, cubrir mis pensamientos, sabías cuanto te extraño simplemente Y te fuiste, pero dejaste tu aroma en mi cuerpo, tus caricias en toda mi piel y tus besos en mis labios Tu ausencia, me desvela pero abrazo fuerte, a mi almohada y te imagino, para conciliar mis sueños Sé que siempre estaremos muy unidos, a pesar de la distancia Cae la noche y pienso en ti, tus besos los dejaste aquí en mis labios Ya los puedo percibir Cae la noche y pienso en ti Tu ausencia, tu ausencia me desvela desde la noche, noche muchacha Y es que no puedo dormir Cae la noche y pienso en ti Abrazo fuerte a mi almohada, con ella no siento nada Porque tú no estás aquí Cae la noche y pienso en ti Si tu pudieras, mis pensamientos y mis latidos oír Y esto es mi fin para ti Cae la noche y pienso en ti Cae la noche y pienso en ti Tú sabes que te quiero bastante, porque eres clase aparte Y por eso tú vives en mí Cae la noche y pienso en ti Necesito tu calor para hacer absolutamente toda la vida feliz ¡Ajá! 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 ¡Ajá!